La Secretaría de la Función Pública informó que ya investiga al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, por conflictos en su declaración patrimonial. La investigación se abrió atendiendo una denuncia anónima recibida a través del sistema integral de denuncias ciudadanas. Se presume que Barlet sería el propietario de al menos 23 residencias en las zonas más exclusivas del Valle de México. El funcionario declaró una fortuna oficial valuada en 51 millones de pesos, más ingresos anuales de 11 millones de pesos, lo que sería poco de confirmarse lo denunciado.